Hola, hola, inversionista, ¿Cómo estás? El día de hoy, como todas las semanas, proyección semanal de las principales acciones de la bolsa de valores nacional e internacional. Esta proyección es de la semana del trece al diecisiete, trece al diecisiete de noviembre. Vamos ya de frente con el análisis. Muy bien, estoy en el estándar por quinientos, estándar por quinientos, y bueno, ya son dos semanas con impulso hacia el alza. Esta semana también terminó alcista. Ya estábamos proyectándonos por encima de los cuatro mil trescientos noventa y siete. La proyección sigue siendo alcista a los cuatro mil seiscientos uno. Cuidado, por debajo, voy a marcar la zona, por debajo de este punto mínimo de cuatro mil dos ciento dos, la probabilidad bajista podría tenerla el estándar por quinientos, ¿OK? Así que ya lo tengo marcado. Cuatro mil doscientos dos probabilidad hacia la baja y podría regresar a esta probable zona de acumulación. Recuerda que hay que tener los dos escenarios, ¿No? Movimiento hacia el alza, pero también la proyección bajista desde un punto, desde una zona, desde un punto donde el precio podría hacer una ruptura de soporte o una ruptura, en este caso, de resistencia, ¿No? Y por encima de los cuatro mil trescientos noventa y siete, ya la proyección sería hacia el alza. Muy bien, vamos con el Nasdaq, dos semanas también con impulso hacia el alza, esta semana también terminó alcista, como puedes darte cuenta, está por encima, ¿Ves? Es lo que por eso marcamos zonas de máximo, zonas de resistencia, y zonas de soporte. Si la zona de resistencia se rompe, la probabilidad, estoy diciendo que ya va a seguir subiendo para siempre, la probabilidad es alcista, y como puedes ver, se rompe la zona de resistencia, y la probabilidad es hacia el alza, y el precio continúa con el movimiento alcista, y la proyección sigue siendo hacia el alza, quince mil novecientos once punto noventa y nueve, la proyección alcista, y por supuesto, por debajo de los catorce mil quinientos cincuenta y cinco, proyección bajista para el Nasdaq. Vamos con acciones, Netflix, bueno, buen impulso, realmente, bueno, una, dos, tres semanas, ya con impulso alcista, ya nos estábamos proyectando hacia el alza, lo dijimos en el video anterior, también, habíamos visto ese video, habíamos hecho un directo, si no me equivoco, si ves, habíamos hecho un directo con la proyección del seis al diez de noviembre. Entonces, ves que le damos el seguimiento, no es que yo me pongo a analizar solo una vez, vamos dándole el seguimiento, y por supuesto, espero que hayas visto el video, porque ha habido muy buenas proyecciones esa semana, y esta semana también se proyectan muy bien algunas acciones, por ejemplo, como Netflix, llegando pues a los máximos que teníamos, o bueno, proyección a los cuatrocientos cincuenta y cinco cero seis, cuatrocientos setenta y cinco punto noventa y dos, ¿OK? Buena proyección, y por supuesto, lo vuelvo a repetir, por debajo de una cierta zona de soporte, trescientos noventa y ocho quince, la proyección sería nuevamente bajista, ¿OK? Entonces, cuidado con esa zona, se hace la ruptura hacia la baja. En el caso de Apple, buen impulso hacia el alza, dos semanas también con impulso alcista, también habíamos marcado los ciento ochenta y uno punto ochenta y ocho, por encima de ciento ochenta y ochenta y uno punto ochenta y ocho, la proyección es hacia el alza, por lo menos a los precios de doscientos, ciento noventa y siete, precios de dos cientos que podría llegar el precio, y por debajo, vamos a marcar, por debajo de esta zona, de este mínimo que tenemos aquí, la proyección sería hacia la baja, por debajo de los ciento setenta y cinco cero seis, y desde ahí, bueno, llegaría Fibonacci treinta y ocho punto dos, y después, si continúa con el movimiento hacia la baja, ciento sesenta, nunca se descarta una caída, recuérdalo, nunca se descarta una caída. Amazon, tres semanas con impulso hacia el alza, llegó a los máximos que ya habíamos proyectado, ¿Sí? Por eso es importante el seguimiento, la proyección hacia el alza, y si rompe esta zona, los precios de ciento cuarenta y seis treinta y nueve, la proyección va a seguir siendo así el alza, por lo menos a los precios de ciento cincuenta y cinco, si pasa a los ciento cincuenta y cinco, seguiría con la proyección nuevamente al cista. Entonces, fíjate que es darle el seguimiento siempre a la acción, podría llegar a los ciento setenta, treinta y seis, y por debajo, yo diría, lo marcaría desde la zona de Fibon, por debajo, de los ciento veintinueve setenta y cinco, la probabilidad sería nuevamente hacia la baja, ¿OK? Entonces, mira, ya tenemos marcada la proyección al cista, y la proyección hacia el alza para, para esta acción, para esta empresa, súper conocida, para Amazon. Bueno, vamos con meta, meta sigue con el impulso al cista, dos semanas también con impulso hacia el alza, también ya lo habíamos proyectado, no hizo la caída por debajo, ¿No? No hizo la caída por debajo de los doscientos noventa y dos, treinta y seis, y si no, bueno, hizo todo lo contrario, ¿No? Hizo todo lo contrario, bueno, no, sí cayó realmente, mira, cae el precio, mira, cae el precio aquí, y de acá se va hacia el alza, ¿No? Como estábamos proyectando, como estábamos proyectando el precio, va hacia el alza, y desde aquí todavía tiene impulso al cista, podría llegar a los trescientos, trescientos cincuenta y tres. Recuerda que esto es simplemente mi análisis, no es ninguna sugerencia de inversión, listo, es solo mi análisis, mi proyección, el seguimiento que le doy a todas las acciones, que pues no solo es análisis técnico, sino que también es análisis fundamental, y eso por supuesto que lo vemos en la mentoría de inversiones. En el caso de Google, también dos semanas alcistas, impulso hacia el alza, impulso hacia el alza que hace Google, como puedes darte cuenta, y desde aquí tiene buen impulso hacia el alza, por encima, por encima de los ciento treinta y dos noventa, por encima de estos ciento treinta y tres cincuenta y cuatro, por encima de ciento treinta y tres cincuenta y cuatro, tiene buen impulso a los ciento cuarenta y tres, esta zona es importante, y por debajo de los ciento veintidós setenta y cinco, la proyección es hacia la baja. Tesla, mira, está en una zona de acumulación importante, espero que estés tomando nota de Tesla, tiene buen impulso, ¿ok? Tiene buen impulso si pasa los doscientos veintiuno once, ¿ok? Doscientos veintiuno once, doscientos treinta y cinco sesenta y seis. Desde ahí, tiene buen impulso hacia el alza, dos sesenta y cinco, ¿ok? Dos sesenta y cinco, porque ya cayó, esto ya también lo habíamos visto, lo habíamos proyectado, y desde aquí, la probabilidad a los trescientos trece, trescientos diez, ¿ok? Entonces, mira, ya tenemos dos zonas marcadas, y por supuesto, por debajo de la zona mínima que tenemos acá, de doscientos cuatro, ¿ok? Doscientos cuatro, doscientos cinco, la proyección es bajista, ¿no? Mira, la probabilidad bajista, ¿a dónde? A los ciento sesenta y ocho. Muy bien, vamos con Microsoft, vamos con Microsoft, bueno, Microsoft ya se fue, se disparó, lo habíamos estado viendo también, la probabilidad hacia el alza que tenía, los trescientos, bueno, mira, pasó todavía lo que yo me estaba proyectando, los trescientos sesenta y seis, veintiocho, y sigue con el movimiento, ¿hacia dónde? A la zona de FIBO, de trescientos noventa y cuatro cincuenta, esa es la probabilidad hacia el alza, que, pues, bueno, ya nos dio un trece por ciento ahí que estábamos viendo en la mentoría de inversiones, ¿no? Estamos analizando, hemos analizado varias de esas empresas, ya también en, pues, en la mentoría, ¿ok? Así que, si tú quieres ser parte de la mentoría de inversiones, ya sabes, puedes escribirme aquí abajo, está mi número de WhatsApp, para que te comuniques conmigo, y tengas ya todos estos análisis, aprendas a hacer también los análisis, tengas ya las acciones listas, filtras y escogidas, para empezar a invertir. Zona probable de caída por debajo de los trescientos cuarenta y uno, la proyección es bajista, los trescientos veintidós, ¿ok? Trescientos veintidós, trescientos doce, ¿listo? Así que, bueno, todavía sigue con el impulso a los tres noventa y cuatro. Fribo Mamorran, retroceso el precio, se quedó en una zona, esta zona me gusta realmente de de Fribo Mamorran, mira, esta es la zona, mejor lo vamos a hacer otra vez, esta es la zona que estoy buscando con que, bueno, que ha llegado Fribo Mamorran dos veces, y justo está en el canal alcista que había dibujado anteriormente, que es este, ¿no? Mira, el canal alcista que dibujaba acá, que tenemos, primer toque, hace el impulso, segundo toque, mira, tercer toque, llegando a una zona de mínimos, y pero está continuando con el canal, ¿ok? ¿Esto quiere decir que desde acá va a subir? No, solo te estoy mostrando el probable canal, si no, caería nuevamente a los veinticuatro cincuenta y uno, vamos a ver si pasa, qué pasa desde este punto, desde este punto de los treinta y seis cero cuatro, treinta y seis punto cero cuatro, proyección hacia el alza, y podría ser un buen impulso alcista también que podría ser Fribo Mamorran, ¿ok? Así que vamos dándole seguimiento a Fribo Mamorran. Newmont, recuerda que todo esto es simplemente mi análisis. Bueno, Newmont, no logra pasar, lo habíamos dicho también, si no pasa este máximo, podría quedarse todavía en zona de acumulación, no se quedó en zona de acumulación, sino que hizo la caída a los mínimos en treinta y cuatro ochenta y cuatro, bueno, la verdad pasó los treinta y cuatro ochenta y cuatro, por eso es importante marcar la probable caída y el probable impulso hacia el alza, ¿ok? No es que yo me esté inventando, sino que yo tengo que tener claro hacia dónde puede ir el precio y hacia dónde fue mi proyección y también tengo que ver la probable caída, ¿sí? La probable caída y esa es su otra acción que ha llegado o que está llegando a los mínimos de el dos mil veinte, ¿ok? ¿Qué pasó en el dos mil veinte? ¿Qué pasó en el dos mil veinte a inicios del dos mil veinte? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, que siga cayendo, ¿no? Que siga cayendo, no hay, no hay otra opción aquí, la probabilidad todavía sigue siendo bajista, la proyección sigue siendo a los mínimos que tengo acá en treinta y uno, treinta y uno, treinta y uno sesenta y nueve, por de, bueno, sigue a treinta y uno sesenta y nueve, y por debajo de treinta y uno sesenta y nueve ya serían los precios de veintinueve punto veinticinco, pero vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, y el precio tiene que estar por encima, ahora el precio tiene que estar por encima, esto lo vamos a cambiar aquí, el precio tiene que estar por encima de esta zona, vamos a ver si lo hace, vamos a ver si rompe los treinta y siete, treinta y ocho cero tres, ¿ok? Treinta y ocho cero tres, desde ahí me proyectaría nuevamente alcista, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, ¿ok? Vamos a esperar si realmente llega, ¿sí? Nunca se descarta la caída, ¿ok? Nunca se descarta la caída. Visa, bueno, esta acción también ya la habíamos estado viendo, analizando, la proyección es hacia el alza, y todavía podría llegar a los doscientos cincuenta y dos quince, ¿ok? Doscientos cincuenta y dos quince. Disney, bueno, ya son dos semanas con impulso hacia el alza, también habíamos marcado dos zonas, ¿no? Los precios de ochenta y cuatro dieciocho, ochenta y cinco treinta, si rompe esos máximos, la probabilidad es hacia el alza, y fíjate que llega a los a los máximos, llega a noventa y uno, y ahora solo faltaría que nuevamente impulse para que llegue a los ciento tres, ¿ok? Desde ahí podría llegar, y si no, si no logra pasar este máximo, nuevamente retrocedería, y por debajo de los precios, por supuesto, ¿no? De ochenta y cuatro, ochenta y cuatro dieciocho, ochenta y cinco treinta, la proyección nuevamente sería hacia la baja. Muy bien, Starbucks, Starbucks le está yendo muy bien, realmente, dos semanas con impulso hacia el alza, la zona donde se quedó, no hizo mínimos, mira, estábamos marcando esa zona, probable zona, no es que va a ser justo ahí, en ese punto, por si acaso, ¿ok? Va a ser, bueno, estuvo en esa zona, y de ahí, nuevamente va con el impulso hacia el alza, mira, desde aquí, y el impulso alcista que ya habíamos proyectado a los ciento cuatro, ciento cuatro punto treinta y tres, ¿ok? Ciento cuatro punto treinta y tres para, para Starbucks. Muy bien, buena proyección, ¿ok? Buena proyección, y por debajo de los noventa y siete trece, caída nuevamente. Listo, Kroger, cuarenta y tres ochenta y cinco, retroceso a través del precio, la proyección bajista por debajo de los cuarenta y tres treinta y uno, llegaría a los cuarenta y dos treinta y uno, cuarenta y uno veintiocho, cuarenta noventa y seis, ¿sí? Y el precio tiene que estar por encima de los cuarenta y cinco treinta y cuatro para proyectarme hacia el alza con Kroger. Muy bien, vamos con las acciones de tecnología Intel, buen impulso hacia el alza, dos, tres semanas, realmente, de impulso hacia el alza, proyectándose a los precios de cuarenta veintinueve, cuarenta ochenta y cuatro, por debajo de la zona de Fibonacci de treinta y cuatro cero cinco, por debajo de treinta y cuatro cero cinco, la proyección es bajista, por lo menos, a los mínimos, vamos a marcarlo, vamos a marcarlo, de treinta y uno sesenta y siete, por debajo treinta y uno sesenta y siete, proyección bajista. Envidia, buen impulso hacia el alza, dos semanas también hacia el alza, con envidia, buen impulso que está haciendo, la proyección es a los quinientos seis punto sesenta y siete, quinientos seis punto sesenta y siete, como probabilidad hacia el alza para envidia. Vamos a marcar un Fibo para ver la proyección hacia el alza. Recuerda que todas estas herramientas que estamos viendo, Fibonacci, ve las japonesas, no, estos mínimos, estos máximos que marcamos, todo esto lo vas a aprender, por supuesto, en la mentoría de inversiones, ¿ok? Entonces, ya sabes, para participar de esa mentoría, donde tenemos clases en vivo, clases en vivo, no son clases grabadas, son clases en vivo, vía Zoom, donde hacemos el análisis ya de empresas que tienen buena proyección de crecimiento de sus acciones, tienen bueno, bueno, analizamos, analizamos las ventas, analizamos la rentabilidad de estas empresas, ¿por qué es importante analizar esto? Porque no vas a invertir en una empresa que no vende, ¿no es así? O en una empresa que no es rentable. Entonces, mi riesgo aumenta, mi riesgo aumenta si yo empiezo a invertir en empresas de esa, de esas características. Y también, por supuesto, vemos el análisis técnico, es un buen precio al que voy a comprar, el precio al que voy a comprar es el que estoy buscando, tiene todavía proyección de crecimiento, esperaría algún retroceso, entonces también, pues eso lo vas a aprender en el análisis técnico, en la mentoría de inversiones y, por supuesto, todas las herramientas que utilizamos, Fibonacci, velas japonesas, también vamos a hablar, por supuesto, de ETFs, analizamos diferentes ETFs en esta mentoría. Aquí abajo, te dejo mi, un enlace para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar la mentoría de inversiones. Impulsa hacia el alza a los 506.67, que ya estamos marcando, y también tenemos un Fibo, mira, un Fibonacci, aquí, ¿ok? Tenemos un Fibonacci a los 531.42. Vamos a ver si logra pasar el máximo anterior para llegar a esos 4, 531.42. Realmente, bueno, tiene buen impulso, así que, bueno, vamos a esperar, ¿qué pasa? AMD, AMD, vamos con AMD, buen impulso también hacia el alza con AMD, y, bueno, habíamos proyectado los 119, y la otra proyección es a los 130, ¿listo? A los 130, buena proyección para AMD, y por debajo de los 92.80, la proyección sería, sería bajista, ¿no? En el caso de Adobe, buena empresa que ya habíamos analizado anteriormente, no me vas a dejar mentir, a los alumnos de la mentoría, estábamos viendo esta zona, habíamos hecho los análisis anteriormente en esta zona con AMD, habíamos proyectado la ruptura, se hacía la ruptura, la proyección era hacia el alza, bueno, mira, así que, por eso es importante el seguimiento, por eso es importante, pues, estos videos donde, donde vemos las probas, las proyecciones, ¿no? Y bueno, la siguiente proyección es a los 695 para, pues, Adobe, y por debajo de los 501.29, la proyección sería nuevamente hacia la baja. Muy bien, vamos con ETFs, el ETF del SPY, ¿no? El que replica el movimiento del Standard & Poor's 500, bueno, si el Standard & Poor's 500 sube, bueno, por ende, el SPY también lo va a hacer, rompe la zona de 431.90, y la proyección sigue siendo alcista a los 458. Por debajo de 419, la proyección sería bajista nuevamente para el SPY. Y para el triple Q, si es lo que quieren invertir en el NASDAQ, pues, impulsa hacia el alza por encima de los 360.70, 60, perdón, y desde ahí ya la proyección sigue siendo alcista, 388.20, 399.71, ¿ok? 71. Muy bien, y de revés, bueno, está en una zona acumulando, logró pasar, pero nuevamente retrocede, así que me mantengo con los 33.5, recuerda que es mi análisis, 33.51, con proyección a 34.50, 33, 36.05, y por debajo de 31.23, proyección hacia la baja a los 29.92. El LIT, bueno, estuvo bien, no logra pasar los máximos, que también ya lo habíamos dicho la semana pasada, 51.39. Si rompe 51.39 hacia el alza, pues haría un buen impulso alcista. Si no, bueno, todo indica de que el precio va a seguir cayendo. Probablemente pueda caer un 57%, un 60%, muy probable, así que podría llegar el precio a precios de 40.93. Y fíjate que aquí tenemos un gap, así que es probable que lo cierre también, pues, el precio de el LIT. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos con las acciones ya nacionales, vamos con acciones de mi país, de la Bolsa de Valores de Lima. Bolsa de Valor. Si quieres que haga algún análisis de alguna acción, también me lo puedes pedir aquí en los comentarios. ETF de LEPU, bueno, no logra romper los máximos, no logra romper los máximos de 29.94, por encima de 29.94, buena proyección a 31.05, y el precio todavía parece que se va a quedar en esa zona de acumulación, pero bueno, si rompe estos 29.94, buena proyección hacia el alza para, pues, el ETF de LEPU, y por debajo de 28.59, caída 27.93. ETF de LEPU, bueno, se está manteniendo en una zona, no ha caído todavía, por debajo de 8.72, que justo está ahí, la caída sería los 8.71, y todavía podría ser algún impulso bajista, ok, podría hacer algún impulso bajista a los 7.77, el precio, en mi opinión, tiene que estar por encima de 9.13, para proyectarme recién hacia el alza, por encima de 9.13, podría llegar a 9.31, 9.67, que lo tengo marcado ahí en FIBO, o los precios de 10, probable, pero si no rompe este máximo, la verdad no veo movimientos alza, todavía para el ETF de LEPU. Muy bien, vamos ya con las acciones, Credit Core, bueno, todavía no logra, bueno, se queda todavía en la zona, no logra romper este máximo que tenemos marcado de 129.89, tiene que pasarlo para recién proyectarme hacia el alza, si no, todavía el precio llegaría a mínimos en 114.93. En el caso de Intercore, fuerte caída que también ya habíamos estado proyectando, la probable caída, pues era a los 18.30, no ha llegado a 18.30, pero, bueno, si nos vamos a proyectar hacia el alza, creo que, en mi opinión, el punto de impulso hacia el alza, serían, pues, estos precios, o la mitad de la vela, hacia el alza, 19.84, 20.26. Esa podría ser la zona, esa podría ser la zona donde el precio, pues, podría llegar, ¿no? Entonces, vamos a marcarla junto contigo. Vamos a marcar esta zona que también ya la tenemos acá, ¿ok? Así que el precio tiene que, sí, mejor, con seguridad, vamos con los 20.26, ¿ok? 20.26, no nos complicamos con este. Yo sé que tú vas a decir que, Dennis, me voy a perder toda esta subida si no entro ahora, ¿no? Mira, yo prefiero asegurar la zona donde está yo, pero al final tú eres la persona que decide, ¿no? Yo simplemente estoy mostrándote mi análisis, el precio todavía no ha salido de zona de caída, el precio todavía podría seguir cayendo un poco más, ¿listo? Aquí tengo un gap todavía que no se ha cerrado. Entonces, hay varios factores que tienes que tener en cuenta si es que quieres, pues, invertir, ¿ok? Entonces, cuidado, porque el precio todavía podría caer a los 17.38. En el caso del Banco Continental, bueno, no hubo mucho movimiento esta semana, bueno, un ligero movimiento hacia el alza, sigue en zona, y por debajo de los 1.40 llegaría a 1.36. Por encima de 1.47, buen impulso alcista. Banco de crédito, 2.50, fuerte caída que hizo, pero terminó la semana hacia el alza y regresa a la zona de 2.50, 2.52, por encima de 2.61, proyección a los 2.71. ¿Listo? Unacen, 1.42, fuerte caída que ya también habíamos proyectado. Todavía la proyección puede ser bajista, ¿sí? A zona de mínimos en 1.41, ¿ok? 1.... perdón, disculpa, 1.35, ¿ok? 1.35, y tengo el mínimo en 1.41, ¿listo? Proyección todavía hacia la baja, el precio tiene que estar por encima de los precios de... vamos a marcarlo, de 1.54, 1.54, ya veríamos movimientos hacia el alza para unacen. Cementos Pacas Mayo, Cementos Pacas Mayo, precio 3.98, bueno, ya era claro, ¿no? También el tema del dividendo, lo pasó eso también en el año pasado, mira, como te puedes dar cuenta, pasó eso el año pasado, se entrega dividendos y el precio se dispara, y todavía podría llegar a precios de 4.16, ¿ok? 4.16, podría ser la zona donde el precio podría terminar. La verdad me gustaría que termine aquí, que esté ahí acumulando particularmente, ¿ok? No estoy diciendo, no estoy diciendo que va a pasar eso, ¿sí? 4.16, 4.20, ¿por qué? Porque en un movimiento fuerte, brusco, que pueda ser a 4.40, 4.64, pasando el dividendo, pues, en mi opinión, recuerda que es mi opinión, va a ir también con bastante fuerza bajista, entonces yo preferiría que se quede, acumule, se quede en una zona, y si es por encima de los 3.84, perdón, 3.80, sería una buena zona para ya proyectarnos a largo plazo, proyección alcista, por lo menos 4.16, 4.20, 4.64, y por supuesto, por debajo de los 3.63, fuerte caída. Vamos a ver qué pasa esta semana, es muy probable que todavía siga subiendo un poco más por el tema del dividendo. Aceros, Arequipa, 3.8, perdón, 0.88, y todavía hay proyección bajista, los 0.82, por encima de 0.97, buen impulso a los precios de 1. Muy bien, CIDER, 1.03, la verdad no sale de ese punto, no sale de esa zona, tiene que estar por encima de 1.10, 1.20, ya de recién, ahí me proyectaría alcista, creo que todavía va a seguir con ese movimiento hacia la baja, por si acaso es mi análisis, recuerda. En el caso de Alicor, mira, retoma el movimiento alcista, anula el precio, cae, y el precio después sube, mira, anula el movimiento anterior, eso es un movimiento de anulación, sí, esto lo vemos también en la mentoría, vemos el tema de análisis técnico, utilizando las japonesas, y tiene buen impulso, por encima de los 5.85, por encima de los 5.80, ahorita está en 5.90, entonces estamos bien, puede proyectarse a los 6.20, 6.51, pero eso no quiere decir que no va a seguir ahora subiendo para siempre, ojo, cuidado, la proyección sería bajista, por debajo, vamos a marcar, por debajo de los 5.59, por debajo de 5.59, fuerte caída nuevamente para, pues, Alicor, y en el caso de Bacus, bueno, se quedó en una zona probable de acumulación, y en mi opinión, lo vuelvo a repetir, por encima de 23, recién me proyectaría hacia el alza, y por debajo de los 21.41, el precio va a seguir con el movimiento bajista, sigue en esa zona, así que tiene que romper alguna de las, del soporte, o la resistencia, de ahí ya nos proyectamos. Ferrer Corp, 2.40, buen impulso hacia el alza, va lento, pero seguro, con proyección a los 2.52, 2.52. In Retail, 31.50, bueno, parece que esta ha sido la zona de piso, y buena proyección a los 33.50, que está haciendo, pues, In Retail, buena proyección, 33.50, y por debajo de los 30.31, fuerte caída, 29.64, precios de 28.54. En el caso de Hidrandina, bueno, fuerte caída que tuvimos de Hidrandina, 1.60, fíjate, la caída 1.60, y estoy buscando que caiga un poquito más, vamos a ver, vamos a esperar esa caída, por debajo de 1.50, llegaría 1.32, vamos a esperar esa caída, me gustaría realmente que caiga un poco más, para volver a entrar en esta empresa. Muy bien, en el caso de Casa Grande, perdón, Cartabio, ya son varias semanas con movimientos hacia la baja, y la proyección es a los 36.33, tiene que estar por encima de 50.41, me proyecto ahí recién alcista. Casa Grande, bueno, zona de acumulación, por debajo de los 9.47, llegaría 8.75, que tampoco sería una súper caída, y mi proyección es alcista, por encima de los 10.38, tiene buen impulso desde ahí. Muy bien, ya voy terminando, vamos con las acciones de Mineras, buena aventura, por fin rompe la zona, lo habíamos estado viendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Te dije, lo dijimos, lo vimos en el, en la proyección anterior, 8.63, por encima, la proyección es alcista, a los 9.40, y por debajo de los 8.11, proyección bajista, 7.60, 7.12. Tiene buen impulso, así que la proyección todavía sigue siendo alcista, por lo menos a los 9.40. Cerro Verde, se queda en zona, todavía no puede romper estos 31.03, por encima de 31.03, la proyección es a los 32.20, y por debajo de 20, 28.99, la proyección sería bajista. Sáuder, zona probable de acumulación, bueno, no zona probable de acumulación, ya es una zona de acumulación, como puedes darte cuenta, tengo la zona, y ahora voy a cambiar este punto, por encima, por encima de los 74, 74.37, el impulso sería hacia el alza. Si cae el precio por debajo de los mínimos de 68.29, la proyección sería bajista, ¿ok? ¿A dónde? 64.41. Esas son las zonas que tiene que romper, pues, Sáuder. Muy bien, Minsur, Minsur. Seguimos en zona, no ha habido mucho movimiento, está, bueno, movimiento a la baja, pero leve, ¿ok? Leve, el precio tiene que estar por debajo, tiene que estar por debajo, vamos a marcarlo ahora, ¿ok? Vamos a marcarlo ahora. 3.55, 3.55, probabilidad hacia la baja, 3.55, ¿sí? Y por encima de los 3.77, ya me proyecto nuevamente al sistema, ¿ok? Entonces ya lo tenemos marcado, esas dos zonas para Minsur. Termino con Volcán, termino con Volcán, y bueno, aparentemente Volcán puede hacer el impulso hacia el alza, bueno, ya cayó bastante, ya lo habíamos proyectado la caída, no llegó a 0.31, bueno, pero este sigue siendo una zona de riesgo, ¿no? Porque después todavía podría caer más, así que por eso, en mi opinión, recuerda que esta es mi opinión, por encima de 0.36, recién me proyectaría alcista para, para, para Volcán, ¿listo? Muy bien, me faltó, creo, la criptomoneda que te gusta tanto, bueno, no a todos, ¿ok? No a todos, así que vamos con el análisis, el Bitcoin, bueno, también ya habíamos proyectado este impulso alcista a la zona de 37.000, por encima de 35.000, la proyección sigue siendo hacia el alza, ¿ok? Por debajo de los 28.000, proyección bajista a los 25.000, y tenemos una zona probable de llegada, probable, estoy diciendo que vaya a llegar, 48.000, vamos a ver, si pasa estos 39, si pasa esos 39, creo que podría llegar esos 48, ¿ok? Así que vamos a ver si logra pasar estos 39.000, 637, si los logra pasar, puede haber un buen impulso para el Bitcoin, y ya que el Bitcoin sube, pues es claro que también varias criptomonedas lo van a hacer, ¿no? El XRP es una de esas monedas, por encima de los 0.55, ya la proyección sigue siendo así, alcista, 0.91, no descartó la caída, recuerda, nunca se descarta la caída, igual para el Bitcoin, producto altamente volátil, que en cualquier momento, pues, hace el giro nuevamente hacia la baja. Muy bien, espero que este video te haya gustado, te haya gustado, y si fue así, pues ya sabes, pues dale un me gusta, no te olvides, mentoría de inversiones, vas a aprender a hacer todos estos análisis. Bueno, nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao.